¿Qué es lo más importante? ¿Es España o yo? Claro, pero si él es España, pues ya está, se resuelve la ecuación. Tenéis unas dudas. ¿Cómo conoce al personal? Es que está describiendo la realidad de forma tal cual. Pero es que además, Alberto, no te sorprende nada. A mí no me sorprende en absoluto. Mira que las ha hecho gordas y tú siempre me dices, era de esperar. No, de hecho decíamos, pasará esto, porque es lo lógico, y lo contrario también. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina